Vamos a estudiar ahora cómo se ajustan los mercados de trabajo cuando tenemos varios mercados de trabajo que en un principio actúan de forma independiente y que pasan a actuar de forma unida. Cuando tenemos un único mercado de trabajo y lo estamos estudiando de forma parcial sin tener en cuenta el resto de mercados, sabemos que el salario se ajusta para igualar oferta y demanda. Lo que ocurre es que los mercados de trabajo en realidad están todos ellos conectados entre sí. Podemos pensar en los mercados de distintas profesiones donde los individuos se pueden mover de un mercado al otro o los mercados de distintas áreas geográficas, que es lo que vamos a utilizar como ejemplo. Por ejemplo, podemos pensar en los mercados de trabajo de dos ciudades distintas donde van a interaccionar y dependiendo de los salarios que hayan uno u otro, los individuos se van a mover de uno u otro o los salarios de dos países distintos. Los mercados de trabajo de dos países distintos. Esas diferencias de salarios van a afectar a unos u otros. Lo que vamos a estudiar ahora es ver cómo dos países que pueden ser independientes, dos países cuyos mercados de trabajo funcionan de forma independiente, una vez que pasan a permitirse que unos trabajadores vayan de un país a otro, cómo esto se ve modificado y cómo se producen los ajustes en estas circunstancias. Lo que vamos a imaginar, aunque esto lo vamos a ejemplificar con el caso de España y la Unión Europea, vamos a pensar en los mercados de trabajo de España y de la Unión Europea, en el caso en el que no pueden interactuar y pasan a poder interactuar, es decir, pasa a haber libre circulación de individuos. Lo que vamos a ver es que entonces los dos mercados se tienen que equilibrar a la vez. Esto lo podemos pensar para dos mercados geográficos, pero también podríamos pensar en situaciones, en circunstancias de este tipo, en equilibrios de este tipo, con mercados de, por ejemplo, distintas profesiones cuando pasan a poder ejercer las mismas tareas todos los individuos de las dos profesiones. O con mercados de distintos niveles de formación, o se requieren distintos niveles de formación, para poder efectuar un trabajo. Para poder explicarlo de la forma más sencilla posible, vamos a suponer que las ofertas son perfectamente inelásticas, es decir, que la cantidad de individuos dispuestos a trabajar por cada salario es fija y no depende del salario. Vamos a imaginar, como decíamos anteriormente, el mercado de trabajo de España y el de la Unión Europea. Tenéis el mercado de trabajo de España a un lado y el de la Unión Europea al otro cuando se comportan de forma independiente. Por ejemplo, podemos pensar que está prohibido que los trabajadores circulen de España a la Unión Europea, pues esto antes de que España perteneciera a la Unión Europea. Cada una de las dos áreas, la Unión Europea, España, tiene un salario de equilibrio diferente. Como podéis ver, hemos dibujado ahí los gráficos con la cantidad de trabajo en ambos sitios, con los euros por hora en ambos mercados y podéis ver que el salario al que se equilibra el mercado de trabajo en España lo hemos hecho inferior al salario al que se equilibra el mercado de trabajo en la Unión Europea. Y ahora vamos a imaginar que ambos mercados pasan a tener una libre circulación de personas, libre circulación de individuos. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues esos salarios más altos de la Unión Europea van a atraer individuos españoles que se van a desplazar hacia la Unión Europea. ¿Qué es lo que atrae a los individuos? Pues el salario alto. Los salarios, si estamos imaginando que no hay costes para movernos al resto de la Unión Europea, eso hará que la gente se mueva siempre que haya un salario más alto en la Unión Europea y por tanto la cantidad de gente se va a mover hasta que ambos salarios se igualen. ¿Cómo se produce el equilibrio en el mercado? Bueno, el hecho de que se mueva gente de España a la Unión Europea va a modificar la cantidad de gente que hay en ambos sitios. La oferta de trabajo en España se va a reducir por esta salida de trabajadores buscando unos salarios más altos. La oferta de trabajo en España se reduce y la oferta de trabajo en la Unión Europea se ve incrementada por la cantidad de españoles que se mueven. Ambas curvas se van moviendo hasta que el salario de equilibrio en ambos mercados sea el mismo y deje de haber incentivos para que los individuos se desplacen. Una vez que el salario sea el mismo en ambas regiones, en ambas zonas geográficas, el proceso de movimiento de gente se detiene. Y la cantidad de emigrantes que haya en España serán la cantidad de inmigrantes que ha habido en la Unión Europea, la cantidad de gente en la que se han incrementado los trabajadores de la Unión Europea hasta que se igualan los salarios en ambos mercados. Esto ocurre cuando se permite que se muevan las personas, no las empresas. Vamos a ver que también hay un proceso de ajuste si permitimos que se muevan las empresas y no las personas. Imaginemos que hay libre circulación de capitales y no libre circulación de empresas. En los mercados independientes tenemos salarios distintos, un salario más alto en la Unión Europea, un salario más bajo que en España, pero fijémonos que al salario de España hay muchísimas empresas en la Unión Europea que no están trabajando porque los trabajadores de la Unión Europea cobran salarios altos y el valor que produciría un trabajador en esas empresas está por debajo del salario que se ganará en la Unión Europea y por tanto no pueden trabajar. ¿Qué es lo que ocurriría? Entonces, todas esas empresas tendrían incentivos al contratar personas en España porque al salario de los españoles sí que sería productivo contratarlos. Si los trabajadores no se pueden desplazar, pero sí que se pueden desplazar las empresas, lo que ocurriría es que empresas de la Unión Europea se desplazarían hacia España instalándose nuevas empresas, lo que reduciría la demanda de trabajo en la Unión Europea porque se reduciría la cantidad de empresas instaladas en la Unión Europea y la cantidad de empresas instaladas en España aumentaría, aumentando la demanda de trabajo en España. ¿Cuándo aumentarían ambas cosas? Pues hasta que el salario en las dos regiones se equilibrara y fuera el mismo. De nuevo llegaríamos a una igualdad de salarios sin haber desplazamientos migratorios, pero habiéndose desplazado los capitales, las empresas, de donde los salarios son más altos a donde los salarios son más bajos hasta que ambos se igualen. Vamos a ver esto con un ejemplo donde vamos a ver cómo se desplazan los individuos de una región a otra. Imaginemos que los mercados de trabajo de la Unión Europea y de España están definidos por lo que tenéis ahí indicado, la demanda de trabajo en la Unión Europea 8.900 menos 5 veces el salario, la oferta de trabajo 1.000 y en España la demanda de trabajo 1.800 menos el salario en España y 400 la oferta de trabajo. Si ambos mercados se equilibran de forma independiente, tendríamos que en la Unión Europea habría 1.000 personas trabajando un salario de 1.580 y en España habría 400 personas trabajando un salario de 1.400. Esta diferencia de salarios es lo que da incentivos a los españoles a que migren hacia la Unión Europea. ¿Cómo sería un equilibrio una vez que se liberaliza la circulación de personas? Bueno, tenemos que tener las condiciones de equilibrio que tenéis ahí indicadas. La condición A, en primer lugar, tiene que haber un equilibrio en la Unión Europea. 8.900 menos 5 veces el salario que hay en la Unión Europea tiene que ser igual a 1.000 la cantidad de gente que viene en la Unión Europea más los españoles que migren a la Unión Europea. La condición B, tiene que haber un equilibrio en el mercado de trabajo español. 1.800 menos el salario en España tiene que ser igual a 400 menos la cantidad de gente que migre. Fijémonos que las ofertas y la demanda de trabajo que tenemos ahora en la Unión Europea y en España son iguales a las anteriores corregidas por la migración. La oferta de trabajo en la Unión Europea es los 1.000 de antes más los inmigrantes que vienen de España. La oferta de trabajo en España sería 400 menos los inmigrantes que emigran a Europa por los salarios mayores. La última condición que tenemos que tener es la condición de igualdad de salarios. El salario se debe igualar. La condición C, el salario de la Unión Europea debe ser igual al salario de España, igual al salario de equilibrio. Si resolvemos esto, sustituyendo el salario de equilibrio tanto en A como en B, llegaremos a que el salario de equilibrio se gaya 1.550. Ese salario de equilibrio, si recordáis, está entre los 1.580 que había en la Unión Europea y los 1.400 que había en España. El salario que equilibrará tanto el mercado de la Unión Europea como el de España será 1.550. A ese salario las empresas de la Unión Europea demandan 8.900 menos 5 por 1.550, demandan 1.150 trabajadores. Las empresas de España a ese salario van a demandar 250 trabajadores. Esos 1.150 son los 1.000 más los españoles que han emigrado a la Unión Europea. Esos 250 son 400 menos los españoles que han salido a la Unión Europea. Es decir, la migración sería de 150 migrantes. Los mecanismos del mercado tienen, por tanto, si dejamos que circulen libremente los individuos, los mecanismos del mercado tienden a reducir las diferencias si se les deja actuar. Esto hace, por ejemplo, que cuando hay un shock que afecta a un determinado mercado laboral, a una determinada región o a los trabajadores de un determinado sector, no le afecte tanto porque los trabajadores también se van a mover hacia el resto de sectores. Es decir, si la demanda de trabajo cae en picado en un determinado sector, los salarios caerían en picado, pero eso mueve a los trabajadores, se reduce la oferta y frenaría también las caídas de los salarios, tendiendo a mitigar todos estos fenómenos. ¿Cuál sería la situación eficiente cuando tenemos varios mercados? ¿Qué es lo que maximizaría el bienestar social? Bueno, vamos a pensar de nuevo en la situación inicial de diferentes salarios. Imaginad que tenemos diferentes salarios, España, la Unión Europea, de forma independiente. ¿Qué es lo que haríamos para maximizar el bienestar de toda la sociedad? Bueno, lo que tendríamos que hacer es asignar a los trabajadores allá donde produjeran más. ¿Dónde producirían más los trabajadores? El valor en España, los salarios que hay, tendríamos trabajadores que están produciendo muy poco, que están generando muy poco valor, mientras que en la Unión Europea podrían producir mucho más valor porque los salarios son más altos. Lo que haríamos si quisiéramos maximizar lo que se genera para toda la sociedad sería trasladar esos trabajadores españoles que producen menos, que tienen el valor del producto marginal más pequeño, a la Unión Europea para ponerlos a trabajar donde el valor del producto marginal es alto. ¿Para conseguir lo máximo que tendremos que hacer? Pues trasladar siempre trabajadores del mercado donde el valor del producto marginal sea lo menor posible allá donde el valor del producto marginal sea lo mayor posible y ese trabajador pasaría a generar más para la sociedad. Por tanto, la forma de conseguir lo máximo para la sociedad es asignar a los trabajadores de esta forma, de forma que no dejemos a un trabajador produciendo en un sitio con un valor del producto marginal que sea inferior a otro sitio donde hay un valor del producto marginal mayor. Y esto es precisamente lo que hacen los incentivos del mercado equilibrando los salarios. Estos movimientos de los individuos, que lo hacen de forma descentralizada, moviéndose hacia donde haya más salario, hasta que ambos se equilibren, lo que lleva precisamente es asignar a los trabajadores a aquellos sitios donde el valor de su producto marginal sea lo mayor posible, consiguiendo, por tanto, maximizar el bienestar social.